Pero además hay compañeros, compañeras que llegaron a Morena ayer, cabrón, se acaban, ahorita acaban de llegar barriéndose para afiliarse. Y ya se creen más del movimiento que los que nos hemos jugado la vida por la transformación. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. El día de hoy les voy a compartir un discurso que dio Gerardo Fernández Noroña, en donde habla de temas tan importantes como lo es la elección del próximo año, que ya está a la vuelta de la esquina y que tenemos que empezar a decidirnos a quién vamos a apoyar, con quién vamos a ir, pero sobre todo que tenemos que estar, como dicen por ahí, muy truchas con el tema de las encuestas, porque algunos dicen que las encuestas van cargadas, otros dicen que las encuestas van a ser 100% confiables. Lo que pide Noroña, pues es que se respete el resultado de las encuestas y que no vayan a salir con que a Chuchita la bolsearon. Vamos a escuchar el discurso que dio el diputado Gerardo Fernández Noroña apenas el 30 de enero del 2023. Vamos a escuchar. La política, la convicción, la consistencia de Gerardo Fernández Noroña. Es un político hecho y derecho, es leal a nuestro movimiento como nadie, como nadie lo ha hecho Gerardo. Por eso nos da gusto recibirte y decirte, Gerardo, que aquí están tus hermanas y tus hermanos. Escuchamos la intervención del diputado Gerardo Fernández Noroña. Por favor, diputado. Muchas gracias. Muy buenos días. Si estoy medio apeñado, les pido su consideración, porque acabo de entender a los compañeros que viajan de Mexicali. Yo estuve en Puerto Peñasco ayer, estuvo un evento buenísimo en Hermosillo con mi amigo y compañero Alfonso Durazo, que de igual manera se ha abierto a los cinco compañeros que aspiramos a en su momento ser el relevo del compañero presidente López Obrador. Me comentó Nacho de esta distinción, de esta apertura que yo agradezco mucho, de verdad, a mi compañero y amigo Nacho Miera, a Leida, a mi compatriota, a mi amigo Leonel Godoy, a todas y todos ustedes, porque además no adora lo mismo el santo el que lo vio primero hecho madera. Yo, como aquí estoy permanentemente con ustedes, pues soy de casa también, soy de casa. Y bueno, ayer viajamos de Puerto Peñasco a Mexicali y salimos en un vuelo a las 10.40 de la noche de Mexicali, pero con los cambios de horario llega aquí a las tres y media de la mañana, entonces ando ajustándome. Fíjense que ahora que Coahuila cedió la fractura de nuestro movimiento, o sea, son dos elecciones muy importantes, Estado de México y Coahuila. En Estado de México vamos juntos con nuestra compañera Delfina, que hace seis años le robaron la gubernatura y esta debemos recuperarla, debemos ganar de manera contundente, ahí vamos juntos, Morena, Pete Verde. En Coahuila se rompió la coalición y uno de los retos fundamentales de nuestro movimiento es la unidad. Yo ahí me consta que Morena, que luego actúa con sectarismo, con arrogancia, que piensa que no necesita de los partidos aliados en algunos lugares, ahí se entendió que el rompimiento nos iba a hacer daño. Yo le comenté a Mario Delgado, le dije, Mario, estaba pidiendo cuatro diputaciones, cuatro candidaturas, el PT, y había jaloneo con eso y le digo, Mario, si el PT se va solo le conviene más con Mejía, le va a ir mucho mejor lo que no ha tenido nunca, es un despropósito que por cuatro candidaturas no se llegue a un acuerdo. Y me consta que Morena cedió y a pesar de eso el PT se fue con Mejía. Yo hice pública mi posición de no estar de acuerdo con la fractura de la coalición. Y eso le abre el camino al PRI y es un mensaje ominoso hacia el 2024. Entonces, Coahuila debe detenernos en la reflexión de la unidad, la unidad morena-PT verde, la unidad del movimiento, la unidad con el pueblo. Esta es fundamental, sin sectarismo, sin arrogancia, sin mezquindad, difícil, difícil alcanzar estos objetivos porque somos seres humanos de carne y hueso, con pasiones, con intenciones, con objetivos, donde se manifiestan todas las características de la política que la hacen tan complicada. Y entonces en Coahuila está cuestionado el método también. Esto no podemos dejarlo de lado. O sea, no es el primer lugar, pero es el lugar donde se manifiesta con mayor tensión, con mayor crudeza, el desacuerdo, la desconfianza hacia la encuesta. Yo, ustedes ya me conocen, les digo en los mítines, le pregunto a la gente, a ver, alcen la mano los que estén de acuerdo que el compañero presidente López Obrador decida a su sucesor. Y en algunos lugares la gente alza la mano, alguien con dudas, así será esta la respuesta buena, pero son excepcionales las personas. Y cuando pregunto ¿y quién está de acuerdo en que sea el pueblo? Todo el mundo, todo el mundo levanta la mano. Dos estados, nadie levanta la mano de que el compañero presidente decida al sucesor. Tabasco, miren qué interesante, y Sonora. De ahí en fuera siempre hay gente que alza la mano también en esa posibilidad. Y luego ya yo me arranco, no somos el PRI, no somos el PRI. Y el propio compañero presidente ha dicho que va a ser la gente la que decida quién sea su sucesor, quien tenga el enorme honor de abanderar al movimiento. Pero todo el mundo está en la idea de que el compañero presidente va a decidir, todo el mundo está en la idea de que ese es el proceso, todo el mundo está en la idea de que hay que alinearse de determinada manera. Y creo que se equivoca quien está en esa visión, creo que subestima a la gente, creo que no está entendiendo lo que está pasando abajo. Y creo que tenemos que hacer una reflexión sobre eso, que tenemos que asumir, ¿por qué le vamos a dar la candidatura al PT si ellos son un partido minoritario? Pues no es una candidatura al PT, es la candidatura del movimiento, es la candidatura de esta lucha que entre todas y todos encarnamos. Pero además hay compañeros, compañeras que llegaron a Morena ayer, cabrón, se acaban, ahorita llegaron de llegar barriéndose para afiliarse. Y ya se creen más del movimiento que los que nos hemos jugado la vida por la transformación. Pues eso no es así. O sea, yo cuando le digo compañero presidente al compañero presidente no me adorno, hemos estado codo con codo luchando por la transformación. Yo no soy su hermanito, yo no soy su hermanito, yo soy su amigo, yo soy su compañero, a mucha honra. Y lo respeto y me respeta. Y lo quiero y me quiere. O sea, no hay ahí diferencia. Ahora que le envié una carta a mi compañero Mario Delgado. Me parece un mensaje muy interesante, este tema que toma el señor Gerardo Fernández Noroña, bueno, licenciado Gerardo Fernández Noroña, porque pasa de verdad. En los últimos días se acaba de adherir gente del PAN, gente del PRI, que uno dice, bueno, ¿qué están haciendo en Morena? O sea, llegan después de la lucha que se consolidó. Y qué bueno, la lucha todavía le falta mucho. Le falta mucho por avanzar esta cuarta transformación. Qué bueno que se sigan sumando personajes. Pero, pues yo personalmente no estoy de acuerdo que los que en su momento traicionaron a la patria sean tan bienvenidos en Morena. Y peor, y peor aún, que sean los que lleguen a abanderar. Este es un llamado muy particular al presidente Mario Delgado para que ponga orden. Es un reclamo que no solo se ha hecho en Coahuila o en el Estado de México, es un reclamo que se hace a nivel nacional. La política de puertas abiertas, sí, pero también una política de puertas abiertas para los que estén limpios. Los que estén limpios de delitos, los que hayan participado en la transformación de alguna u otra forma, los que hayan demostrado ser justos, los que cumplan con el perfil de no mentir, no robar y no traicionar. Por cierto, me acuerdo yo mucho de Javier Corral, el exgobernador de Chihuahua, porque fue de los pocos, de los pocos, que cuando fue senador, votó siendo panista, votó contra la reforma energética y esto no se nos debe olvidar. Pero al contrario, llegan unos que votaron en favor de la reforma energética a Morena y se nos pide el aplauso. No, hombre, no, hombre. Yo no estoy de acuerdo. Pero vamos a escuchar al diputado Fernández Noroña. Me vi obligado porque mandó una carta a gobernadores, gobernadoras, poniendo los cuatro compañeros de Morena que aspiran. Extraordinarios compañeros, extraordinarios y compañera. Claudia Sheinbaum, una compañera de primera, de izquierda, súper preparada, trabajadora, talentosa, muy cercana siempre al compañero presidente en las duras y en las maduras. Mi hermanito que se acaba de ir, Adán Augusto, que la tuvo complicada en Tabasco, pero que ha hecho un extraordinario trabajo como secretario de Gobernación, operando, haciendo, ayudando al compañero presidente. Marcelo Ebrard, que ni mandado a ser para canciller, que ha estado brillante en su tarea en la cancillería. Monreal, que trae el santo al revés, ha sacado su tarea en el Senado. Sí, sí, bueno, la verdad, ¿para qué andamos dándole vueltas a las cosas? A mí me sorprende cuando me dicen que sale no mal en las encuestas. Yo digo, pues, ¿dónde las harán, cabrón? Porque abajo la gente… Digo, si a alguien le fue mal en la manifestación del 27 de noviembre fue a Monreal, le mandaban saludos desde lejos. Entonces, yo los respeto a todos. Yo voy a respetar los resultados. Yo voy a hacer lo que la gente decida. Si yo gano la candidatura y nadie que venga aquí les va a decir que la va a perder. Yo no seré la excepción, pero les voy a ganar. Amigas y amigos, vemos el final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.